Pero estamos llegando acá a través del barrio más cotizado de Tandil. Bienvenidos a que haya lugares así, ojalá que haya más lugares con esta hermosa vista. Acá tenemos enfrente al golf, donde uno puede practicar este maravilloso deporte. Y acá tenemos cartel. Ven acá. Acá estamos en la curva, acá está yendo a la Ruta 26. Y bueno, vamos a ver si llegamos con la bicicleta a apoyar para subir y poner el cartelito del UCR. Y darle mayor fuerza al mensaje del partido radical, con estos colores radicales. En un cartel público, que no debería estar por supuesto por el tamaño, por lo que sea. A nosotros los privados no nos dejan poner un cartel en una obra privada de no más de un metro por 70. Aquí tiene que estar blanco y negro. Y el municipio pone semejantes carteles con los colores partidarios del UCR. No puede ser, señor. No, no va. Así que allá vamos. Sponsor de Notimeren. Las calcarnías espectaculares. Bueno, ustedes dirán, claro, en Capital también se hace algo así, parecido con el color amarillo de lo que era el partido del PRO. No, y verdad, sí también. Esto no es cuestión de algo partidario, sino de algo que tiene que ver con el respeto de los gobernantes del Estado, a los ciudadanos, a los individuos que somos los que realmente hacemos las obras. Entonces, cuando el poder sobrepasa a nuestros derechos y nuestras libertades, ahí es cuando hay que actuar. Y si es posible antes, mejor. Prever lo que van a hacer. Bueno, imagínense poner un cartel en la zona de Berville Hills y poner un cartel con los colores del partido demócrata o republicano. ¿Qué haría la gente del barrio? O sea, nunca aceptaría algo así. Bueno, nosotros tenemos que aprender de esa forma de asociación entre el individuo y el Estado. No permitir estos abusos porque después se sienten dueños de todo. Cuando empiezan a justificar cualquier cosa, como la barbaridad que justifican los gobiernos de turno. Mira qué linda de las piedras que se ponen ahí, muy linda. Bueno, misión cumplida. Puse la calcomanía en los dos carteles. Va a quedar muy linda la senda, muy linda. Está, hay un monumento ahí. Me saluda. Pero bueno, pero como dijeron ahí, un señor dijo... Yo criticaría que se esté bajando tanta plata en una senda cuando no hay cama para la gente que tiene COVID. En vez de hacer esta obra, deberían darle prioridad a salud. Se está muriendo gente. Bueno, es para pensar, lo dijo una persona común y corriente. Bien, bueno, quizá esto para bien. Y esto fue algo fantástico, maravilloso. Adiós.